Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblog.tk y hoy nos vamos a echar un draft, porque hace bastante tiempo que no lo hago y más aún, ya si estamos hablando de M19, pero bueno, como es lo que estamos rankeando en este mes de abril es lo que nos ha tocado, pues bueno, es lo que estoy jugando así que vamos a por ello, estamos ya ahora mismo en Diamante 4, pagamos las 750 gemas y ¡boom! nos abrimos en el primer sobre una pedazo de bomba una Hany antagonista de tiranos, sería muy difícil no coger esta carta hay aquí algunas cartas que son buenas, ¿vale? por ejemplo, el arquero punta ponzoña está bien el ciervo de cornamenta astral también está muy bien el corcel de la plaga no hay que desdeñarlo me gusta mucho el vampiro en el norato, en ciertas estrategias es la caña el forrejuvenecedor está bien, oráculo rox llena bien las brajas con verde pero obviamente, first pack, first pick obviamente este Hany de cabeza nuestro mazo y casi seguro ya que vamos a jugar blanco solo por esto bien, veamos, ¿qué tenemos a continuación? la mejor carta de este sobre está entre Druida de Koguya y Pegaso de Combate ahí andan las dos si cojo una carta verde ya estaría cerrándome a blanco verde si sigo cogiendo una carta blanca sigo en la misma estrategia que yo quería jugar vamos a ver si conseguimos hacernos algo parecido a una especie de White Winnie o Boros o algo así aquí hay varias cartas muy interesantes el Clarín de la Milicia es muy interesante lo que pasa es que a veces falla porque tú no puedes construir una baraja pensando que siempre vas a pescar una criatura de fuerza dos o menos de hecho yo nunca pesco nada con esto el limitado nunca me sale el piramante Vesilo no está mal para la Boros agresiva que tengo en mente pero a ver, sin duda, si seguimos en el color blanco la cosa estaría entre Clarín de la Milicia y Ángel del Alba y yo creo que entre las dos creo que el Ángel del Alba es más determinante bien, pues parece que vamos a poder seguir dentro del color blanco incluso pasando este bruto de Bogart es una de las mejores cartas rojas del formato de B19 pero fijaos, es que las atoduras luminosas es una de las mejores cartas de todo el formato ya no es que sea por color rojo o blanco o lo que sea es muy buena, seguimos en el mismo color y como sigamos así nos hacemos una Weight Winnie nunca he visto monocolor en M19 pero no es imposible porque fijaos, otra buena carta para la Weight Winnie sin embargo, casi seguro que vamos a esplasear rojo para meter cartas como trompetazo pero de momento, ya que podemos, vamos a seguir cogiendo cartas buenas del color blanco a ver, si no queremos meter rojo y no queremos meter trompetazo tenemos la carga inspirada que a efectos prácticos es casi lo mismo solo que sin necesidad de ese color rojo bueno, pues seguimos con una Weight Winnie bastante interesante aquí ya debemos tomar una decisión esto es Best of One entonces esta carta para banquillo está genial pero de base no la veo o sea, yo de base no jugaría esta carta recibimiento de Ahani a ver, si supiese que tenemos un compañero de manada de Ahani tendría algún sentido, tampoco demasiado bueno, o sea, si con un compañero de manada de Ahani sí o con dos pero es que es una infrecuente, ¿no? el compañero de manada de Ahani creo que es infrecuente pues como ya no recuerdo en el mes 19 la mejor carta del sobra ahora mismo tal como está la cosa seguramente sea la adivinación así que, como no voy a jugar ninguna de todas estas cartas voy a coger la adivinación por si al final desplaceamos el color azul bueno, pues seguimos robando crema aquí la cosa está entre el halcón de Alerumbre que está bastante bien teniendo en cuenta que tenemos a Ahani y Ángel del Alba y carga inspirada o la vanguardia leonina que también es bastante interesante desde luego el color blanco está súper abierto es decir, no te habrían llegado vanguardia leonina y Alcón de Alerumbre hasta el final, ¿no? que ha dado una vuelta completa a todo esto es el pick número 8 sí bueno, entonces creo que el halcón va a tener más sentido en la estrategia que estamos montando aunque si fuese con negro que es una buena opción también, ¿eh? y además aquí hay una tierra blanca negra tampoco está mal el aparato explosivo para el mazo, ¿eh? lo podríamos meter o esto para el negro esto tiene sentido con con cartas de ganar vidas bueno, yo estoy entre esto o el aparato explosivo, ¿eh? este mazo no tiene mucho removal en un principio así que este tipo de removal te puede venir bien voy a coger el aparato explosivo que es posible que entre en el mazo vale, aquí ya hemos dado la vuelta completa podríamos coger la tierra boros puede que nos venga bien en un futuro o la bestia de carga leal que tiene sinergia con esto o con algún otro artefacto que podamos coger además de que, bueno es una criatura no pega mucho, pero pega seguimos con el... bueno, esto va a ser una white winnie, ¿eh? vale, podríamos coger juramento de caballero no soy muy fan de los encantamientos obviamente de las auras, mejor dicho y el caballero novicio pues tres cuartos de lo mismo no soy muy fan vamos a coger la segunda carga de bestia la bestia de carga leal perdón voy a coger el trompetazo por si al final metemos el splash rojo y aquí voy a coger la tierra doble por si al final metemos alguna carta azul pero vamos, bastante bastante buen first pick y fijaos lo que os decía de ganar vidas señor sangriento regio una razón excelente para meter el color negro en esta baraja aquí, si quisiera seguir con la estrategia mono blanca que es factible podríamos coger el resistir pero no puedes dejar pasar cartas como esta no cuesta nada meter un splash a negro va a ser una white winning pero este splash a negro nos va a venir genial y que pena en haber cogido cosas de ganar vidas antes ¿no? pero bueno tampoco lo podríamos saber bueno, aquí en este sobre wow, hay tres cartas muy interesantes la soberana vampira porque ya requiere doble negro otro ángel de alba o pegaso de combate el pegaso de combate está muy bien la verdad es que las tres están en un empate o sea de las tres es mejor la soberana vampira pero aún no he decidido jugar color negro difícil decisión no quiero llevar tampoco un doble coste negro quiero llevar un pequeñísimo splash negro y de hecho tampoco tenemos cosas de ganar vidas todavía difícil decisión voy a coger el ángel de alba como digo si lo veo muy claro al final ni siquiera jugamos el color negro white winning nunca he montado monocolor ya digo en este formato el instructor de caballería nos va a la perfección vale, aquí hay tres cartas bueno, cuatro cartas muy interesantes escrutacielos casi es un first pick en algunas ocasiones ataduras luminosas remova el bueno caballería imprépida muy bueno para este tipo de mazos y el artífice de escudos de deter precisamente tiene sinergia con cartas como escrutacielos que además escrutacielos nos podemos devolver con las bestias de carga leal pero fíjate tenemos ya muchas criaturas creo que vamos a priorizar el anticriaturas sobre todo lo demás y espero no estar equivocándome con esta decisión vale, en este siguiente sobre no hay prácticamente ninguna carta que nos pueda servir no soy muy fan de los guantes del bribón pero vamos a cogerlos y ya veremos si al final les hacemos un hueco tampoco está mal el simuleta de la sangre tampoco tenemos cosas de ganar vidas todavía mira la primera esta es una carta que no me gusta mucho jugar el nanosacerdote pero bueno se puede jugar otra buena carta ciervo de cornamenta astral perfecto de este sobre en un principio no jugaríamos ninguna carta salvo si al final aceptamos el splash negro entonces vals macabro nos podría ir aunque todavía seguimos con la idea del rojo y podríamos meter la rentidad segura pero bueno vamos a coger el vals macabro que es buena carta aquí pasa lo mismo vamos a coger una carta que puede ir bien si al final elegimos jugar negro que sería la resistencia anormal ¿no? se llama exacto bien y de todas estas ya tengo una resistencia anormal no quiero coger más podríamos coger el hacha de saqueador vamos a probarlo y luego ya veremos si al final entra o no entra no me gustan los juramentos de caballero estos ya he dicho antes vamos a cogerlo a dejarlo en el mantillo de momento y ya tomaremos la decisión más tarde bueno aquí ya últimas cartas que las que nadie quiere si al final jugásemos al rojo esa remetida segura seguro que la metiéramos pues un sobre súper interesante otra vez tenemos la tierra doble blanca negra que al final si decidimos jugar negro es muy interesante si seguimos con la idea del negro caricia del liche ¿vale? perfecto para el rojo piramante vecino pero sobre todo por encima de todas las cartas de este sobre sin ninguna duda refuerzos heroicos voy a cogerla por encima de cualquier otra cosa casi no tenemos nada de lo de ganar vidas wow es que antes lo digo antes nos sale al final no tenemos nada de ganar vidas todavía porque no lo hemos cogido cuando hemos tenido la opción si bueno un enano sacerdote pero es posible incluso que lo quitemos así que este compañero de manada es que me gusta más este es plaza rojo fijaos que desplaza a negro está siendo un draft súper súper interesante por las cartas que nos están viniendo aquí sin duda la mejor carta del sobre es el ciervo voy a coger el ciervo que es una apuesta segura y fijaos otro ángel del alba sería el tercero sería mucho vamos a ver un poco la curva de manada si pincháis aquí se despliega de esta manera el mazo fijaos tenemos un coste 1 y dos costes 2 y punto tenemos una curva de manada muy mala un montón de costes 4 y 3 costes 5 me estoy empezando a preocupar ya con esta curva de manada voy a pasar de este ángel del alba voy a coger el coste 4 y ya digo necesitamos ya algún coste bajo vamos a coger este coste 3 no es la mejor del mundo pero necesitamos costes 1 y 2 pero ya estoy por coger el espanto de los campos es que no tenemos nada de costes 2 nos va a fallar el mazo por la curva de manada al final lo estoy viendo muy crudo el muro es un coste bajo y da y bloquearlo en la criatura pero no sé si es suficiente razón tenemos que coger esto que asco que dura es la vida pero es que necesitamos algún coste 2 es que costes 4 tenemos un montón no vamos a meter al final esplash negro seguramente metamos esplash rojo lo voy a coger y espero poder quitarlo madre mía otro ángel más lo voy a coger no tenemos más remedio ahora la mejor carta del sobre con diferencia para el negro tenemos aquí estas cartas pero la vamos a hacer blanca roja porque es que me gusta mucho más refuerzos heroicos vale 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 3 halcones pues 3 halcones teniendo en cuenta que tenemos una hany ¿cuántos ángeles? tenemos 3 ángeles tenemos hacha tenemos guantes venga sí 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 ya lo empiezo a ver ya lo empiezo a ver con 3 halcones esto pinta bastante mejor podríamos coger la arremetida segura la tierra blanca negra al final no recuerdo si hemos cogido alguna antes no hemos cogido una blanca azul la cosa está entre esto y esto pero es que también tenemos ya en el banquillo arremetida segura y juramento de caballero tenemos de todo vale voy a coger la arremetida segura que al menos una vamos a jugar seguro y nada aquí ya nada no vamos a jugar ninguna de estas cartas cojo la roja por si acaso ninguna de estas cartas cojo la blanca por si acaso lo mismo que he dicho antes bueno arremetida segura iranos sacerdote no creo que vayamos a jugar más iranos sacerdotes pero lo cojo por si acaso y listo pues ya tenemos el mazo pues nos ha quedado una white queen y de lo más chulo vamos a quitar al final el señor el señor sangriento regio al final no vamos a llevar color negro 44 cartas aquí hay que quitar 4 cartas todavía si quito la arremetida segura me aseguro que el maná no nos va a dar casi ningún problema jamás vamos a hacer 12 llanuras y 5 montañas si salen los refuerzos óricos con su montañita estupendo y si no pues no pasa nada podríamos meter trompetazo pero tenemos también carga inspirada dos copias con una es más que suficiente vale nos sobran 2 cartas todavía del mazo podríamos quitar el aparato explosivo al final la curva como ha quedado 3 criaturas de coste 1 bastantes hechizos de coste 2 que queremos jugar vale los equipos el aparato explosivo y luego un montón de costes 3 tampoco muchísimos está bien mirar la curva de maná tenemos 2 ciervos el enano sacerdote ya hemos dicho que no nos gusta demasiado ¿cuántas criaturas lleva ahora mismo el mazo? 17 criaturas nos podemos permitir bajar a 16 así quitamos un coste 4 y rebajamos la carga de costes de maná ahí para que la curva sea un poquito menos mala y ya os digo el mazo está muy bien pero nos falla un pelín el tema de la curva me gustaría poder quitar el espanto de los campos este podemos quitar una bestia de carga leal tampoco tenemos tantos artefactos al final y al final lo dejamos en 15 15 criaturas son pocas pocas para este tipo de mazo pero confiemos 12 llenuras 5 montañas 11 llenuras 6 montañas es lo que nos ha sugerido el juego 11 llenuras y 6 montañas ya veréis como nos robamos 2 o 3 montañas todas las partidas vale pues le vamos a poner las fundas blancas yo creo ¿no? las fundas de color blanco que lo ponen o le ponemos las borros le vamos a poner las borros que encima son de estas exquisitas que molan más una única carta roja no quiero llevar ni arremetida segura ni esfuerzos heroicos o sea, perdón ni arremetida segura ni trompetazo podríamos quitarnos la carga inspirada que cuesta 4 y cambiarla por un trompetazo y rebajamos un pelín el coste venga va vamos a hacer eso y podríamos meter la arremetida segura en lugar de algo podríamos bajar a 16 tierras este mazo también llevamos 3 costes 5 y luego 4 costes 5 costes 4 11 llanuras 5 montañas y metemos una arremetida segura o 10 llanuras 6 montañas venga va al final entonces si esas 15 criaturas son poquitas pues no sé pero ha sido súper interesante el draft o sea si al final ganamos partida dejo en este mazo va a molar mucho pero no estoy 100% contento me habría gustado tener un poquito una curva más baja pero vamos prácticamente prácticamente esos refuerzos heroicos han sido los que han provocado que cambiemos la idea original de meterle negro a rojo que yo creo que tiene mucha más energía pues jugamos contra el número 41 no lo habéis visto porque lo estoy tapando ahora os lo enseño ahora os lo enseño vamos a ver la mano está bien nos vale suficiente vale jugamos contra epa ¿a dónde vas? veis ahí contra no sé si en el horde el número 41 del mítico no creo que haya mucha más gente en mítico tampoco ahora mismo es muy pronto de la temporada bueno eso sí necesitamos robar tierras hemos forzado un poquitito a 16 tierras pero serán suficientes que vemos un bicho un poco molesto se va a reír de nosotros cuando vea esto pero es que hemos tenido mala suerte con el tema de las creaturas de bajo coste obviamente nos lo tenemos que comer no podemos hacer nada contra eso wow esperemos que falle esperemos que falle es una blanca negra vale encima ha pescado algo un escrutación más ventaja de cartas 3x1 acaba de hacerse no está mal esto es aquí mientras tanto penando bueno a ver si podemos bueno lo que sé ahora mismo jugar a la hany así contra esto no podemos pero el ciervo de cornamenta le va a llenar un poquito esperemos bueno algo es algo vamos con el ciervo a ver si podemos empezar a bloquear y a girar tetras atacando y bueno entre si robamos otra tierra y tenemos las todas luminosas a lo mejor podemos equipar ¿no? que cuesta dos y robar una cartita aunque otra tierra para el ángel de la alba tampoco estaría mal es muy probable es muy probable que tenga remobal justo justo estaba diciendo la palabra que tenga un eso un matar o algo así ¿cómo se llama? asesinato pues nos va a doler mucho ese asesinato vale si robamos tierra bien buen robo muy bueno porque podemos es un poco es un poco suicidio gastarse las aturas luminosas en esto por si ahora juega algo más peligroso pero es que es lo que intentamos sacar algo de ventaja de cartas vale y ahora veremos que vamos haciendo en los siguientes turnos el ángel de la alba nos va a dar un respiro también esperemos que no juegue ahora nada gordo ni remobal vale ya no ataca perfecto simbolizando que no tiene ninguna criatura así muy interesante ni remobal para esto si que tiene muy interesante sí uff que hacemos ahora contra esto pues nada jugamos un ángel de la alba este ataque nos lo tenemos que comer pero podemos bloquear a lo demás podemos bloquear escrutacielos y la capella ahí va que además tiene el combo de ganar vidas y hacernos daño pues nada me parece a mi que esta primera partida la vamos a palmar la verdad es que tiene un mazo del muy bueno le ha ido saliendo todo todo rodado más o menos este ataque no podemos hacer mucho más y esta partida estamos fuera vamos a poner contadores estamos fuera porque nos quedan 5 vidas y es justo el daño que él hace justo el daño que hace con esto quiero decir nada más creo que sé hemos perdido bloquea pega 5 pues nada un mal comienzo un mal comienzo y eso que nos ha salido toda la crema nos ha salido la honey bueno no importa porque como estamos en diamante 4 0 puntos no podemos bajar de diamante a platino un respiro la verdad es que cuando uno llega cuando uno sube de división en el ranking dices que respiro puedo puedo echarme unas cuantas partidas de relax perderlas sin problema y no pasa nada pues tenemos un mazo muy bueno tómenes está la cosa está la cosa dura está la cosa complicada en el ranking en rankeado buena salida muy buena que comba sirvamos un par de tiras más para poder jugar los ciervos esta partida es nuestra bueno está complicado si está la gente con mucho nivel me está costando ganar las partidas y ya estábamos cuando contra el 41 de mítico a ver si nos vamos unas tierrecitas ahora quiero robarme tres tierras seguidas es que si no nos robamos tres tierras seguidas uff vamos a estar en serios problemas la verdad es que sí que llevamos bastantes costes cuatro tres costes cinco vale pero bueno tenemos la remitida segura así que vamos a seguir atacando venga tierra 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 ole 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 voy a quitarme el bloqueador del medio que además luego con los refuerzos óricos cuantos menos bloqueadores tenga el oponente pues más impacto van a tener en la partida obviamente si robásemos la cuarta tierra ahora sería para jugar un ciervo y en el siguiente turno a lo mejor ya podemos jugar los refuerzos óricos nuestra maresa que pena que nos falte una tierra atacamos únicamente con la voladora que vamos a poder equipar al menos el siguiente turno y robar algo el pegar de cinco en cinco poca broma se nos complica la cosa esto es muy bueno precisamente contra los refuerzos óricos venga tierra 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 wow nos acaban de salvar la vida bastante no vamos a equipar o sea robar esta es que no necesito robar carta ahora necesito jugar algo vamos a atacar únicamente con el halcón pensad que con los refuerzos óricos y el ciervo tapearemos bloqueador y tendremos un montón de atacantes no podemos girar al corcel pero bueno podemos girar además buen robo por su parte ojo que pega 6 y 3 9 y 3 12 nos deja 3 si topdeckea cualquier anticriatura para nuestra voladora nos mata con ese ataque madre mía vamos a tener que hacer un bloqueo que no me gusta nada pero no tenemos más remedio creo que es muy arriesgado de bajar a 3 vidas bueno algo es algo aunque aquí la decisión no es fácil podemos echarle las ataduras al ángel vamos a poner un bloqueador tenemos respuesta al ángel para el siguiente turno y podemos bloquear aquí y aquí a lo mejor tenemos que bloquear al volador ahora vale se lo da aquel 7-3 daña primero o sea que tenemos que sacrificar al instructor de caballería para no morir básicamente de verdad que con el buen draft que nos ha salido y va a ser imposible ganar esta partida que rabia hemos perdido hemos perdido porque no podemos bloquear a estos dos podemos ataduras luminosas al ángel bloquear aquí pero nos pega justo 4 pues nada 0-2 nos ha tocado la precio contra dos mazos muy buenos muy buenos no hemos podido hacer nada mira que nuestro mazo es bastante bueno lo hemos ha sido un draft muy interesante y bonito no lo hemos conseguido 0-2 estas cosas pasan o sea mi último draft justo la anterior a este me he hecho 7-2 pero claro digo venga voy a grabar uno que estoy en racha toma 0-2 bueno 0-3 ya verás ahora como pierdo también la siguiente habrá sido rapidito pero bueno al menos espero que haya sido divertido el draft madre mía onda que si perdemos 0-3 con un mazo tan bueno la verdad que lo tenemos todo ah bueno en esta nos hemos quedado un pelín atascados pero bueno no es excusa luego más o menos el mazo ha fluido ha salido más o menos como tenía que salir a lo mejor si no nos hubiésemos quedado atascados ese turno a esta partida habríamos ganado gracias a los refuerzos lógicos teníamos bastantes cosas en mano que no hemos podido jugar también es cierto pero así es el juego claro llevamos 16 tierras así que veis la mano está bien pero no tenemos nada de coste 1, 2 o 3 de criaturas ay dios que paciencia bueno nos la vamos a quedar creo que hacer un mulligan no a 6 cartas no iba a hacer que tuviésemos mejor mano este día voy a robar algo de coste 2 o 3 pero no de momento no no hay suerte con eso bueno él tampoco ha salido con nada así que de momento seguimos vivos pues una de las peores cosas que no podía jugar la verdad lo digo por que pega en 3 voy a jugar un bloqueador sin más intercambiaremos no ataca ni juega nada se ha quedado en 2 tierras wow pues me parece que es la única forma de que nosotros ganemos esta partida dios mío vamos a por la Hany yo creo que sí a Hany Game Over ¿no? y no atacamos y así tenemos la bestia para bloquear ahí pues a Hany Game Over sí es que se ha quedado en 2 tierras bueno vale al menos hemos ganado una habíamos salido bastante guay bastante a pesar o sea hemos salido bien no salió regular porque no teníamos drops de coste bajo ya os dije al principio que el problema de este mazo iba a ser la curva no tenemos buena curva de mana en absoluto la curva de mana que tenemos es bastante 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 mediocre bueno no sé yo espero que el audio esté más o menos bien sí supongo que sí voy a comprobar un segundo antes de nada a ver yo creo que sí nos debería molestar tenemos otra vez una mano muy chula esta mano sí que está chula vale perfecto tenemos coste o sea tenemos toda la curva 1,2,3 y 4 eso sí otra vez necesitamos la tercera tierra y luego la cuarta no voy a bloquear por si acaso podríamos haber bloqueado sin ningún tipo de problema vale buen robo buen robo seguimos ahí seguimos ahí entonces a ver cuántos encantamientos tiene y a ver cuánto roba puede tener ataduras luminosas puede tener la jaula de momento ataca vuelve a atacar no ganamos nada bloqueando vamos a ser nosotros más agresivos que él creo que estas dos vidillas no las podemos permitir vale esas acturas luminosas milagrosas que ya os dije ha habido un momento en el que las el ese he dicho va una buena carta o el removal estamos cerca de ganar la partida con los refuerzos oroicos y el trompetazo la arremetida se lo hago no puedo poner un montón de tal o sea cuando si juego un encantamiento nos va a llenar la mesa de porquería con esto pegamos un montón más vamos a intentar hacerlo más eficiente en términos de maná en términos de coste de maná vamos a atacar con todo y el siguiente turno con el trompetazo y la rentabilidad segura seguro que ganamos no sé he atacado con un bicho de más sí, sí, lo sé no tendré que atacar con el que me ha bloqueado soy consciente de ello a ver si se gira completo tiene dos verdes vale, se ha girado completo pues ya está lo que él no sabe es que tenemos el trompetazo por cierto el trompetazo es las criaturas atacantes no lo juguéis en vuestra fase principal porque no hay ninguna criatura atacando y no ganan más dos más cero que lo he visto he visto esa jugada maestra sí, he hecho un ataque de más con un soldadito pero porque sabía que iba a ser irrelevante pues nada ¿tiene voladoras? no, no, no vamos a hacerlo de esta manera atacamos con todo le damos volar al token le damos más tres más cero a un pájaro le damos de ocho bueno, suficiente para ganar la partida wow pues estábamos muertos a la vuelta en el siguiente turno él nos pegaba pegaba muchísimo me ha juntado un montón de criaturas y todo el combo tenía todo el combo el tío tenía las criaturas de consciencia de encantamientos y los encantamientos tiene un mazo bueno también les digo hasta el nivel me ha puesto a llegar hasta diamante y no debería ser así debería ser más fácil pero está claro, la poca gente es que draft de M19 ¿quién va a jugar? por los grinders o sea, los grinders no no, aquí no hay grinders los pros o sea, gente buena quiero decir solamente hay gente buena jugando ahora mismo draft de M19 solamente por gente que quiere rankear para entrar al top 1000 de mítico y entonces van fuerte gente que va fuerte ¿quién va a andar jugando de M19 si no? si no fuese por por mucho vicio así que ya digo que me está costando cada victoria a lo suyo y con mazos buenos y hacerme eso 2-3 3-3 4-3 con mucho y cosas así en algunas ocasiones ¿vale? tenemos toda la mano nuestro ponente hace Mulligan ahora si esta mano se complementa con refuerzos heroicos o el trompetazo pues sale a correr ¿veis lo de las montañas? estamos robando todas las partidas 2 montañas o 3 la ha tirado la ha dejado arriba la carta ¿vale? que lo tengamos en cuenta pues la casualidad que no tenemos 2 blancos ahora para el corte el este afortunadamente no me importa porque el siguiente turno tenemos 2 drops igualmente pero llevamos 11 llanuras 6 montañas ahí está la segunda llanura ahora ya no quiero atentas llanuras voy a salir de todas maneras con vamos a seguir con todo tenemos la mesa que luego los trompetazos y y esas cosas hacen más daño y los refuerzos óricos cuantas más que tú las tienes o bloqueador contra nosotros la verdad a ver si falla vale por fin alguien que falla ahora ya tenemos demasiadas tierras bueno pues ya está en 12 mi amigo voy a por la montaña como simbolizando oye que tengo un choque a ver si de cuela el choque es de 1019 ¿verdad? sí sí se gira entero no tiene tierras si no no se giraría así en su fase principal es que es tricolor azul blanca y verde venga ya no puede ser que hayamos 16 tierras estoy a puntito de atacar con todo ataquemos con todo el problema el problema es que siendo blanca y azul es posible que juegue alguna criatura voladora y nos pueda bloquear las voladoras nuestras pero vamos a hacerlo así si es que lo sabía y encima una que gana vidas y atacar con todo otra vez podemos guardarnos las voladoras no si atacamos con todo podemos colocar aquí aquí le entran 5 se queda 1 si no atacó con mis voladoras igualmente tendré que bloquear al menos una de estas veamos para adelante quizás no tiene que haber atacado con la voladoras me estoy arrepintiendo ahora le dejamos a 1 bueno va a depender de lo que tenga en mano es posible que no lo tenga para aquí al final que rabia le dejamos a 1 y no tenemos ni una sola chispa en este mazo va a ganar 2 vidas con el ataque bueno no va a atacar porque ese ataque yo no voy a bloquear me preocupa que tiene 5 cartas en mano y va a tener mil opciones ¿no? bueno pero estamos al top o sea unos refuerzos horóricos o un un ajani por ejemplo hay muchas cosas que nos podrían dar la partida casi de forma automática vale una pena porque puede exiliarnos el cementerio y estaba yo pensando en el ajani recuperar el instructor y darle más 2 más 0 y deñar primero alguna de nuestras criaturas no es mala esta pues nada para adelante a lo mejor tiene un counter no hay counter a lo mejor tiene un truco ahora creo que tenemos que atacar creo que tenemos que atacar ese era el peligro claro un removal tiene un bloqueo fácil y otro bloqueo aquí pues nada seguimos más o menos más o menos igual que antes ¿no? más o menos igual que antes de este ataque nos ha anulado el efecto del ángel ¿se atreverá a atacar? sí se atreve a atacar venga dame algo bueno por ejemplo eso sí toma estaba yo todavía dudando digo ya no tenía nada wow qué partidaza bueno bueno ya estamos remontando de 0-2 a 3-2 ya me doy por satisfecho ya doy por salvado el draft si es que el mazo que teníamos era bastante bueno no sé cómo hemos empezado tan mal es que hay gente aquí que te ha montado los mazos que flipas y entre eso y que en el best of one es un poco una moneda al aire pues siempre estás ahí que yo qué sé te montas un mazo bueno y dices joder pero si me he hecho un 0-3 ¿cómo es posible? tampoco he metido mucho la pata o sea me he jugado tan mal ¿cómo es posible? ya sabéis que cuando juego o sea es decir cuando juego yo solo esto lo pasa a todo el mundo lógicamente digo yo cuando estás hablando a la cámara todo el rato vas a meter la pata 50 veces vas a a cometer 50 misplays es que es obvio porque no estás atento hay gente muy buena yo he visto gente súper buena en streaming que están charlando contando chistes riéndose contando su vida y a la vez jugando y no fallan ni uno y hacen toda la perfección incluso mejor de lo que lo haría yo estando concentrado pero a mí por lo menos no me pasa eso yo me desconcentro un montón me miro a la cámara cuento mis vidas o sea que chiste tal o cual o sea que al final bueno vamos a ver pues nada uno tres cuatro sale el oponente pero bueno tenemos curvita está bien tenemos mana pues parece que vamos a va a ser un mirror mira la de las montañas que os decía antes ¿cómo es posible? y me dan la tercera no me la puedo creer pues no voy a atacar te voy a bloquear te voy a bloquear porque me veo me veo que me come que me sobrepasa si tiene un truco que lo gaste me parece bien perder un halcón contra un truco que pierda el turno y el bicho y el truco y el turno vale bien segunda llanura pues ahora la duda la bestia bloquea muy bien en estas cosas mejor que el pegaso bueno el pegaso bloquea igual pero es que no quiero que me mate el pegaso prefiero que me mate la bestia de carga leal mira va que si me tiene que matar algo que me mate esto pero el combo de ciervo más pegaso está bastante bien ¿no? decide atacar vamos a bloquear ahora la bestia segura vale perfecto contábamos con ella lo sabíamos bueno pero pierde el turno y nosotros solo perdemos una vida vale en vista de las circunstancias creo que vamos a ir con el ciervo de momento porque si juega alguna criatura peligrosa puedo girarla al atacar y luego jugarla caballero intrépida creo que es lo óptimo ahora mismo vale no ataca buena señal a ver puede que tenga otro truco pero bueno vamos para adelante da un poco igual nunca sabes muy bien cual de los dos girarle ¿verdad? pues un segundo cerratillo de estos puede estar bien se ha ido a 5 tierras y no ha jugado nada por cierto muy raro para una baraja de este estilo le matamos el siguiente turno con los refuerzos heroicos y si robamos la séptima tierra podemos jugar las dos cartas el pegaso y los refuerzos heroicos ha decidido bloquear sabiamente wow esto es muy gordo y por cierto llevas plaza azul no hemos visto todavía ninguna carta azul pero lleva azul a ver cuánto lo hincha que se gire entero por favor gírate gírate que te mato este turno que pego 20 vale ya me ha ganado buen intento ya nos da para todo además él lo ha hecho para matarnos el siguiente turno pero no se esperaba no se esperaba esta burrada joder que risa oye que subimos a diamante 3 el tirón bueno venga va tenemos que ganar esta entonces bueno ojo que lo que pasa es que hemos ganado 4 seguidas y con 4 seguidas uno se sube uno se pone subidito 4 partidas seguidas no se ganan siempre no es tan fácil ¿no? vale excelente todo bien madre mía ¿cómo está la guerra de la chispa? ¿cómo está la guerra de la chispa? los spoilers y todo que van saliendo cada día estoy haciendo pocos vídeos de spoilers pero porque me he dado cuenta de que es un rollo estar todos los días hey nuevos spoilers nuevos spoilers hay 4 cartas nuevas nuevo vídeo de spoilers es un rollo estar un mes haciendo eso todos los días así que hice uno al principio a lo mejor hacemos otro más pero haré uno al final de todo cuando ya esté la colección completa un directo largo comentando todas y cada una de las cartas y cada una de las cartas de la colección como hemos hecho otras veces que luego triunfa eso y hay mucha gente que le gusta verlo y mucha gente que le gusta participar porque yo voy analizando la colección y en el chat en directo pues vais comentando y vamos opinando entre todos y todo eso ¿veis? están tardando muchísimo en encontrarnos partida más de un minuto porque debe haber poca gente jugando lo que os comentaba poca gente jugando draft de M19 no es un formato muy popular no es un buen draft no es tan bueno como lealtad 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 muy bueno el draft muy divertido gremios draft única también está bien pero las del año pasado eran malas excepto dominaria dominaria estaba bien pero Ixalan era malo rivales de Ixalan era malo M19 es muy soso en cuanto juegas 10 o 12 drafts ya son todos iguales vale pues tenemos una mano de curva nos la vamos a quedar pero esta mano sin unos refuerzos óleicos no dice mucho es una pena tener que jugar esto es un espanto jugar esta carta ya nos ha humillado pero vamos al cuadrado como nos humilla el disidencio cuando veis cumbres de gredos no veis las cosas igual que esto así las veo cuando veo cumbres de gredos pero desde el primer sorbo no hay necesidad de que sepa que llamamos rojo mira pues el espanto va a bloquear bien a su 4-2 este bicho está bien contra rojo no hay mucho que pensarlo jugamos a punto bueno solamente nos faltan 18 turnos más para ganarle vale con el pajarillo estamos jugando contra un jugador que está en rango oro por cierto que es que no lo veis debería ponerme la antiguamente tenía aquí la la esta venga va vamos a volverlo ahí así cambio es que no me gusta estar siempre igual no me gusta ir cambiando vale cuarta tierra pensé que se había quedado atascado en 3 pero no wow esa arpía nos va a poner en problemas no nos va a dar para jugar el aparato explosivo es decir lo voy a jugar y en respuesta va a sacrificar ya el disidente condenado para que no podamos matarle la arpía yo creo pero es que tenemos que jugar el ciervo es el turno del ciervo sería muy bonito pero es que no íbamos a ganar absolutamente nada hemos hecho lo correcto es lo que había que hacer lo malo es que si lleva acto de traición y nos quita una criatura la va a poder sacrificar con la arpía a ver si se gira se entero los 5 de mana para jugar a algún bicho entonces ahí ya si que le pillamos la arpía perfecto gracias si es que pide las cosas y me las dan vamos a atacar vamos a atacar un poquitito tendría que haberle tirado el aparato explosivo a esto antes ¿vale? para poder atacar también con el halcón pero no lo he hecho así que ya me aguanto al menos pensaré que voy a bloquear al disidente sé que es un ataque un poco temerario porque tiene un bloqueo aquí fácil no me he dado cuenta de este bloqueo no sé por qué no me he dado cuenta de ese bloqueo estoy tontísimo se me ha ido la pinza se me ha ido la pinza vale lo siento mala jugada me he obcecado con el tema de la arpía y le hemos dejado ahora he perdido el ciervo a lo tonto bueno mal jugado por mi parte la verdad no tenía ni que haber atacado me podría haber esperado este turno le mataba a la arpía y ya está esto pinta un poquito mal obviamente vamos a pagar cinco días pero ahora sí que pinta mal la cosa ahora sí que lo tenemos un poco complicado pues vamos a palmar la partida independientemente del mal ataque que he hecho era simplemente malo al final hemos hecho uno por uno vale o sea no ha sido tan malo pero no podemos ganar de esta partida voy a atacar con todo por vicio pero no tiene mucho sentido no va a servir de nada nos bloqueará supongo al halcón con el dragón ¿no? bueno así consideramos una de las criaturas voladoras algo es algo así no hacemos nada dos daños nada más perdemos una criatura y él no él gana un 2-2 de hecho en lugar de un 1-1 pues hemos palmar interesante el mazo que tiene montado se descarta un hijo de la noche va a robar dos cartas a ver necesitaríamos robar bueno aquí podemos hacer este bloqueo y si robamos unas acturas luminosas podríamos remontar y también con el trompetazo el 5 y 3-8 es que nos gana el siguiente tenemos que bloquear y rezar voy a jugar tierra y si robásemos los refuerzos heroicos más que el trompetazo ganamos así que con ilusión él no nos mata este turno bueno si tiene una chispa así 5 y 2-7 y 3-10 pero vamos a esperar vale no ataca el listo es listo eh ah batacazo pues nada al final nos han matado con una carta bastante mala no es que sea mala o sea claro en circunstancias puede ser buena pero en general es mala o sea no la llevaría nunca en un mazo pues al final nos hemos dejado un 4-3 pero está super guay me lo he pasado muy bien a ver si nos dan dos sobres toma dos sobres te dan un sobre y el segundo es aleatorio o sea que hemos tenido un poquito si te vamos a abrirlos a ver si nos ha dado chulo bueno comodín infrecuente comodín común y la rara es mítica o sea que genial es mala vale o sea no vale para nada pero es mítica así que bienvenida sea y mala también bueno tengo el cofre en un 352% o sea que puedo abrir ya tres sobres vale o sea tengo aquí un montón de comodines esperando abrirse pero es que no los quiero abrir todavía bueno espero que el vídeo os haya gustado hacía mucho tiempo que no traía un draft al canal y tenía bastantes ganas así que bueno estamos ahí ya veis peleando ahí en el ranking hasta hoy que las dos partidas que hemos perdido al principio no nos han hecho perder puntos porque estábamos en en diamante 4 0 puntos así que hemos sumado más de lo que hemos perdido lo cual está guay para conseguir llegar a mítico un mes más porque hemos llegado a mítico todos los meses en construido y en limitado así que que más se puede perder y además ya hicimos el top 1000 nos hemos clasificado para el fin de semana ese que no sé cómo se llama mítica mítica invitación al qualifier arena no sé cómo se llama así que bueno el trabajo está hecho pero quiero llegar a mítico siempre todos los meses en construido y en limitado así que ya hemos dado unos pasos bastante buenos para ello bueno espero que el vídeo os haya gustado un montón tanto como a mí me ha gustado hacerlo y nos vemos en el siguiente hasta luego